Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Como una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es de llorar Y va de nuevo licenciado Raunel Postilla ¡Ajá! No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Quiera Dios que así te pague Como una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es de llorar Música 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 Gracias por ver el video.